San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también a quien visitan el Goat. Este, ahorita lo manual le puse, ahí cuando grabé a la niña La novia está acá, la novia está ahí, debe de estar ahí, allá está ahí, allá está en el pasillo Allá, allá arriba, en la casa de allá arriba Contenta, novia Sí Sonríe, novia Bueno, que si se echan la cerveza, aquí se llenó Dane un abrazo Dane un abrazo Dane un abrazo ¿No? Sonríe, novia No traemos alfileres, escucha, así no me ha metido en la bolsa. ¿Un pasador? ¿O un pasador? No, háganle así. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 A este amor, Cristo le dice, los mundos sacramen por ustedes a quienes por el bautismo que ha sacrificado. Los va a beneficiar de las fuerzas para que se abaten siempre junto a la fidelidad y puedan cumplir las nuevas obligaciones de evangelio. Así pues, a esa comunidad que receta la iglesia en el estado de este mundo, Eduardo y Paulino, el renacer y el lugar, abren la actitud de contraer el patrimonio por los sujetos de libre voluntad sin que nada, nada, en prisión, quiere decir que se quieren casar en el reino, ustedes quieren casar en el reino. Sí. Ahora, la pregunta, ¿están dispuestos a un gasto en el reino? ¿Están dispuestos a decir con amor, o a algunos que yo les dije? Pero que esos niños, ¿sí? ¿Ustedes se duven? ¿Según una ley de Cristo de la iglesia? ¿Ustedes? ¿Ustedes? Sí. ¿ Depending los sentimientos, ¿verdad? ¿Es sentimientos? ¿Es que lo que se debe hacer? A ver, quiero que ustedes se van a presentar profundo, tú queと思います, díganme, como pide, díganme, ¿dónde? Sí, Gracias. 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 y otras negacias, siente en todo lugar, sino un padre santo, Dios como derroche el eterno. Porque dice, curiosamente, al decirse este tiempo, es quizás negacias, para que tu hijo lleve a la sola reflexión, por la realidad. Acuérdense, el nombre de tus hijos, Eduardo y Paulina, entrena a ser y aro. El Cristo ha montado hoy en uno de una familia, y eso es lo que dice exactamente, que nos conforma, con sedes en la casa, y este día, el Señor no tiene que hablar con todo su vida. Ustedes se licoran con nosotros, y así con María.